¡Vamos que sigue! Sé muy bien que otra vez me equivoqué Que de nuevo tropecé y me he vuelto a lastimar por culpa de tu querer Sé muy bien que mi pobre corazón esta vez volvió a perder Por haberte dicho así, desafiando la razón y mi pobre corazón Por eso amame o déjame seguir mi vida sin volverte a ver No me retengas por capricho para no perder Un tonto más que ya no sabe lo que hacer Amame o no me pida ser feliz buscando otro querer Y como el agua así no me des, déjala correr Puedo encontrar a alguien que tenga mucha sed Sé muy bien que otra vez me equivoqué Que de nuevo tropecé y me he vuelto a lastimar por culpa de tu querer Sé muy bien que mi pobre corazón esta vez volvió a perder Por haberte dicho así, desafiando la razón y mi pobre corazón Por eso amame o déjame seguir mi vida sin volverte a ver No me retengas por capricho para no perder Un tonto más que ya no sabe lo que hacer Amame o no me impida ser feliz buscando otro querer Y como el agua así no bebes déjala correr Puedo encontrar a alguien que tenga mucha sed Amame o no me impida ser feliz buscando otro querer Amame o no me impida ser feliz buscando otro querer Y como el agua así no bebes déjala correr Puedo encontrar a alguien que tenga mucha sed Amame o no me impulgía Amame o no me impida ser feliz buscando otro querer